Con una ceremonia realizada en el gimnasio de la Escuela de Pellines y con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, autoridades regionales y locales, se informó a la comunidad rural el inicio oficial de los trabajos de construcción de la planta de tratamientos de aguas servidas de la localidad. Muchas fueron las pequeñas batallas que realizaron los vecinos para dar a conocer su problemática a las autoridades regionales y nacionales para solucionar los nauseabundos olores que emanan de la actual red de alcantarillado. Un hito importante dentro de este proceso fue la toma de la Ruta 5 que efectuaron los vecinos hace un tiempo y que tuvo como consecuencia la presencia de personal policial con carro lanzagases incluido. En una primera oportunidad el Consejo Regional aprobó poco más de 400 millones de pesos para la obra, pero el resultado de la licitación es que no hubo oferentes. En una segunda oportunidad se subieron los montos para sobrepasar los 700 millones, donde tampoco ninguna empresa se adjudicó el proyecto. Por último, y en conversaciones y reuniones que se repetían con diferentes actores políticos, se logró la aprobación de un monto cercano a los mil millones de pesos que tienen hoy a la obra en construcción. Esta planta de tratamiento de aguas hervidas y la red de alcantarillado para los pechines era una aspiración por muchos, muchos años. Este proyecto se estaba tramitando hace casi 6 o 7 años. Inexplicablemente, cada vez que se avanzaba había alguna cosa que lo hacía retroceder. Finalmente el costo se duplicó, el gobierno estuvo por supuesto disponible para colocar los recursos y vamos a financiar esto con un aporte de mil millones de pesos, más o menos, es un poco menos de mil millones de pesos, que va a significar la construcción de la nueva planta, una planta moderna de aguas hervidas y una red de alcantarillado para las 370 familias de los pechines. El alcalde de Yanquihue también mostró su emoción ante esta noticia que mejorará considerablemente la calidad de vida de los vecinos. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz por la gente de pechines, por una planta de tratamiento que prácticamente se ha estado peleando alrededor de 3 años y que hoy día se hace concreto, hoy día se coloca la primera piedra que viene a solucionar la situación alrededor de 400 familias de pechines que nos hace soñar a futuro de poder instalar más poblaciones acá en pechines y la verdad que estoy feliz por la gente, realmente estoy feliz por la gente de pechines, un trabajo que conjunto sacamos adelante. En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos de Pechines y gran impulsor y luchador por la causa, Cristian Palma, dice respirar más tranquilo ante la realidad de la planta que solucionará muchos de sus problemas del diario vivir. Sí, ya como te conté antes, ya la empresa que se adjudicó el proyecto ya trajo maquinaria, está haciendo movimiento tierra y a nosotros como vecinos lo deja, pero tremendamente contento y ahora con la ceremonia, con la entrega de la placa, es decir, estamos pero felices, 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 felices. Lo mejor de todo es que fue transversal, es decir, aquí lo unimos todos, se unieron todos los colores políticos, es decir, aquí todos luchamos para una sola causa, es decir, el hablante de revento. La ceremonia tuvo la presencia de gran cantidad de vecinos que después de mucho tiempo y batalla, vieron como sus autoridades descubrían la placa que deja atrás tanto sufrimiento y mala calidad de vida. Hasta esta mascota descansa más tranquila con la buena noticia.